Bienvenidos a otro video amigos soy JP o José Pokémon y bueno el día de hoy les traigo aquí al canal lo que sería otro tutorial dentro de Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha El día de hoy les enseñaré como pueden cambiar a Deoxys a todas sus formas, llámese la forma ataque, forma defensa o en su defecto forma velocidad Antes que nada amigos la meta y espero que podamos alcanzar la meta para este video que son de solamente 200 me gustas Así que amigos por favor destrocen ese botón de me gusta que lo agradecería infinitamente Los únicos requisitos para este cambio de forma será traer a Deoxys en el equipo que recuerden que se consigue atrapándolo casi al finalizar el episodio Delta Y obviamente estar aquí en lo que sería Ciudad Pardal, mejor dicho Pueblo Pardal Tendremos que entrar a esta casa que es si no me equivoco la casa del profesor Cosmo, profesor que conocimos en las cascadas Meteoro Y venir a hablar con este meteorito que tiene aquí cerca de su librero Y aquí nos aparecerá la nota que dice Deoxys observa el meteorito con mucho interés ¿Quieres dejar que se acerque más? Le daremos en la opción que dice sí y ahora nuestro Deoxys cambiará su forma Ahora pueden ver que su forma es de ataque, si volvemos a hablar con el meteorito ahora le daremos otra vez que sí Y ahora nos pondrá que ahora su defensa es mayor, ahora volveremos a hablar con el meteorito y como se imaginarán Ahora nos dice que su velocidad es mayor Si hablamos en otra ocasión con él nos dirá que ahora todo ha vuelto a la normalidad Ya que ahora Deoxys se encuentra en una forma por así decirlo equilibrada, la forma normal en la que atrapamos a Deoxys Pero bueno sería todo por este video, espero que les haya servido bastante este pequeño tutorial Y si les sirvió por favor no olviden compartirlo, comentarlo y suscribirse al canal Si no es que no están suscritos y si están suscritos no olviden compartir este video por todas partes Pero bueno amigos aquí me despido, gracias por todo el apoyo que siempre me dan Hasta la próxima y adiós amigos Gracias por ver el video